Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos la historia, el modelo educativo, los logros y los clubes que tenemos en nuestro plantel. La historia de CB286 nace en 1975, cuando gracias a una iniciativa ciudadana se solicitan a las autoridades de educación pública un centro de estudios científicos y tecnológicos, naciendo así en CECITE 302, nombre con el que originalmente nuestro plantel iniciaría sus actividades en las instalaciones de lo que hoy se conoce como la Casa de la Cultura, con una plantilla de 16 trabajadores y 153 estudiantes distribuidos en tres especialidades, las cuales fueron Contabilidad, Alimentos y Electromecánica. El modelo educativo que tenemos es el de Bachillerato Tecnológico, el cual te permite que una vez que egreses de nuestro plantel puedas integrarte al sector productivo o si lo deseas también poder estudiar una carrera universitaria. El CB286 de Huautzinango ha participado en diferentes festivales académicos de ciencias básicas, donde ha obtenido primeros lugares a nivel nacional en disciplinas como matemáticas, física y química. También contamos con clubes deportivos y culturales, donde de igual forma nuestro plantel ha participado en diversas competencias, obteniendo primeros lugares en básquetbol y fútbol en sus ramas varonil y femenil, radio, oratoria, arte y música.